Hace seis años llegamos a la rectoría de la Universidad del Tolima con el propósito de estabilizar las finanzas, superar la crisis de gobernabilidad y emprender un proceso de modernización estructural. Y lo hemos logrado, nos consolidamos como la única institución de educación superior del departamento en ser pública, gratuita y de alta calidad. Hoy les contamos cuáles son esos logros que hemos alcanzado en conjunto. Logramos la acreditación de nueve programas más en alta calidad. Alcanzamos la acreditación internacional del programa de enfermería. Obtuvimos la certificación ICA para dos procesos avícolas del Centro Universitario Regional del Norte y ampliamos nuestra oferta académica con 17 programas nuevos. Aumentamos nuestra cobertura pasando de 18.735 estudiantes a 23.984 y de 19 a 25 centros de atención tutoriales en nueve departamentos del país. Creamos el programa especial de bienestar universitario y permanencia estudiantil para estudiantes en condición de vulnerabilidad. Redujimos la tarifa en el servicio de restaurante y beneficiamos a más de 32.400 estudiantes y fortalecimos el programa de residencias estudiantiles creando el apoyo para residencias femeninas. Entregamos más de 930 bonos de alimentación. Pusimos a disposición de la comunidad universitaria los servicios de telemedicina y teleconsulta y fortalecimos las alianzas estratégicas de cooperación interbibliotecaria. Creamos descuentos de hasta el 40% en la matrícula de posgrados. Con ayuda de Cortolima aportamos científicamente a la declaratoria del Bosque de Galilea como parque natural regional. Robustecimos nuestros grupos de investigación categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, contando un total de 65 grupos. Aumentamos significativamente a 122 investigadores categorizados. Obtuvimos cinco patentes, cuatro diseños industriales y 14 nuevas especies. Logramos 256 publicaciones como editorial reconocida. Fortalecimos los semilleros de investigación con 34 convocatorias. Construimos siete políticas institucionales. Inclusión y diversidad. Bienestar universitario. Género. Para la promoción de la salud, prevención, sana convivencia, reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Internacionalización. Investigaciones y derechos humanos y paz. Fortalecimos la planta docente con dos convocatorias y la vinculación de 17 nuevos profesores de tiempo completo. Y capacitamos a 2.000 profesores en uso de herramientas y mediciones tecnológicas y otras áreas de interés. Cumplimos el sueño de tener el 100% de gratuidad educativa en pregrado de la mano del gobierno departamental y nacional. Gestionamos el aumento de las transferencias del gobierno departamental. Obtuvimos la exoneración del impuesto predial de Ibagué por 10 años para un ahorro de 5.600 millones. Gestionamos más de 8.000 millones de pesos para la construcción de un edificio de aulas interactivas. Logramos la construcción de un nuevo laboratorio de cafés especiales. Con el apoyo de la Gobernación del Tolima, construimos el primer parque interactivo de la región innovamente y entregamos 308 aulas interactivas en los 47 municipios del departamento. Conseguimos la donación de un predio de 5 hectáreas en San Sebastián de Mariquita para la construcción de la sede norte. Fortalecimos las alianzas estratégicas con entidades de orden municipal, departamental, nacional e internacional. Y de la misma manera formulamos y presentamos alrededor de 69 proyectos, tanto del Sistema General de Regalías como de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y suscribimos alrededor de 52 convenios con entidades externas. Avanzamos en la actualización normativa del Estatuto General, el Estatuto Profesoral, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el avance del Estatuto Estudiantil y la construcción y apropiación del Código de Integridad. Avanzamos en la proyección de la modernización y el rediseño institucional y elegimos dignatarios y representantes académicos a través de mediaciones tecnológicas. Adelantamos el proyecto de gestión documental estableciendo mecanismos de transparencia y normalización archivística. Creamos el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Universidad para dinamizar la implementación de tres dimensiones del MIPG y desarrollamos más de 15 aplicaciones propias con el fin de facilitar los trámites y se han creado nuevos sistemas de información para darle soporte a los procesos académico-administrativos teniendo en cuenta la política de cero papel. Y renovamos la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. Ejecutamos el Plan de Saneamiento Fiscal enmarcados en los criterios de racionalización del gasto, congelación de la planta y servicios personales, gracias al cual superamos un déficit de más de 24 mil millones de pesos y logramos un excedente a favor de más de 6 mil millones de pesos al año 2022. Logramos la certificación de la Sociedad Calificadora de Valores, pasando de la categoría BBMAS a la categoría A. Ahorramos más de 9 mil millones de pesos en la nómina de planta con relación al año 2016 y cumplimos todas las obligaciones laborales y convenciones colectivas. Durante estos años tuvimos una apuesta decidida por la modernización de la infraestructura física y tecnológica. Conozca cuáles fueron los principales impactos. Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea. Modernización de 71 aulas. Adquisición de 64 pantallas on screen. Invertimos 1.500 millones de pesos para adecuamiento de la infraestructura física y tecnológica para el ideal. Adecuación y dotación de 93 laboratorios. Modernización de la colección zoológica. Orquidiario de la UT. Polideportivo La María. Muro de escalar. Modernización del coliseo cubierto. Prestadora de servicios de salud. Tiendas universitarias. Emisora Radio Universidad del Tolima en el FM. Consultorio jurídico. Sede chaparral en el sur del Tolima. En las granjas, dormitorios, restaurante y puente. Siete paneles solares. Adecuación de los espacios físicos de aprendizaje y oficinas en la sede centro y el campus Santa Elena. Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las facultades. Más de mil millones en computadores corporativos nuevos. Más de 2.000 millones en equipos de conectividad y redes de datos. Adquisición de base de datos Oracle. Más de mil millones en renovación de software educativo. Estamos próximos a entregar el proyecto Boulevard Universitario que contempla la entrada a la universidad, dos canchas nuevas, zonas comunes y el jardín botánico. Y ya contamos con los estudios y diseños para la construcción de la cafetería central. Todos estos logros como comunidad universitaria nos ha permitido consolidarnos como una de las mejores universidades de la región. Líder en el aseguramiento de la calidad. Tanto así que hoy por hoy somos una universidad acreditada de alta calidad con miras a la reacreditación institucional. Juntos seguimos construyendo la universidad que soñamos.